Haber participado, primero que me hayan invitado al foro, me parece súper alentador y además tremenda bienvenida a Madrid. Creo que podemos tratar Thais ante un público y de gente que ha vivido un poco también lo que ha vivido Thais y lo que he vivido yo como periodista y recibir de ellos como una especie de retroalimentación con las mismas angustias que vivió mientras hacía Thais. Para mí es una manera de decirme, estás en sintonía con tu generación, estás en sintonía. No he perdido la conexión que nunca he querido perder, pese a los incidios que he tenido que vivir en La Habana, al haber tenido que salir de La Habana, demuestra que hay un discurso de cubanía que no he perdido, de la cubanía dolorosa que nos ha tocado vivir y que no tiene nada que ver con los conceptos que nos ha inculcado desde la escuela de cubanía. Para mí es un poco enquilosada y retrograda. Eso es por un lado. Por el otro, me parece que ha sido una tremendísima oportunidad, no solamente para mí, sino para visibilizar todas las mujeres que estuvieron aquí presentes y las que estuvieron presentes porque nosotros las mencionamos, porque no dejamos de mencionar las dudas. Y es otra manera de reafirmar de que no paramos, no hemos descansado nada cuando se habla de libertad. Personal, o sea, lo que siento un poco limita es que es la historia a partir de los contactos de la vida de Thais, de los contactos que tuvo Thais. Ojalá Thais hubiese tenido algún contacto con Aymara Nieto porque para mí es un dolor que debemos tener todos. Aymara Nieto está cumpliendo dos condenas y yo siento que siempre es poco lo que nos hemos pronunciado hoy por ella. Siempre hablamos de otras mujeres y Aymara Nieto sigue quedando relegada, pero Aymara Nieto ha pasado por todas las cosas que han pasado hoy a las presas políticas y más. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio.